Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Me levanto del trabajo Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Pero me levanto del trabajo Me hice un cereal Me hice un cereal Que si tenía leche No como ese Alan Que no tenía leche Vaya el oso, mijo A ver la vuelta Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Pero yo Me levanto del trabajo Ay no, que bloqueo Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Me levanto del trabajo Me preparo un cereal Me preparo un cereal Que si tenía leche No como el de Alan Que le faltaba que le faltaba leche Porque no había Última ya, para acá Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Estoy de vacaciones Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Porque estoy de vacaciones A ver el cereal, otra vez A ver el cereal, otra vez Me preparé un cereal Que no tenía leche Mejor me fui a jugar con mis amigos A ver si usted tenía leche Última ya, acabamos con esto Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Me levanto del trabajo Última, bajito Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Me levanto del trabajo Bueno, bueno, bueno Si se fijan Ahí vamos a ver Y no me quise mover de mi cama